Los años de poder de independencia de India es una de las mejores universidades del mundo. Y esto no es chiste, pero nosotros estamos acostumbrados a que nuestros países están en que nuestras universidades están en que las mejores universidades del mundo. Pero que se me quedó, ese país salió volando. Ay, Dios mío. Pero por qué te peleas con la pelota? Es una mona que tienes que jugar.